Henry Cromple, Paola Cabezas y Virgilio Saquicela presidirán la nueva Asamblea Nacional según un asambleísta del Partido Social Cristiano. Política al día Henry Cromple del Partido Social Cristiano, Paola Cabezas de UNES y Virgilio Saquicela de Democracia Sí estarían a cargo de la presidencia primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, de la nueva Asamblea Nacional. Así lo confirmó Gruber Zambrano, asambleíste electo por el Partido Social Cristiano, en declaraciones a medios de comunicación este jueves 13 de mayo, tras la reunión de esta bancada política en Quito. Hasta el momento, así está definido, no se sabe qué puede pasar a última hora, pero ese es el acuerdo legislativo que se ha hecho, reveló Gruber Zambrano. Agregó que no se sabe qué es lo que podría pasar este viernes 14 de mayo, día en el que el nuevo legislativo se posesionará con sus nuevos asambleístas. En el primer pleno de la nueva Asamblea Nacional, los parlamentarios elegirán a sus nuevas autoridades, entre presidente, dos vicepresidentes, secretario o secretaria, prosecretario o prosecretaria, y cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa CAL. La sesión se efectuará a las 10 de la mañana, hoy viernes 14 de mayo, y estará dirigida por Pierina Correa, de UNES, como directora, Salvador Kishpe, de Pachacuti, como subdirector, y Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, como secretaria, quienes fueron los legisladores con mayor votación en los comicios pasados. En las recientes horas, ha aumentado la expectativa por los acuerdos que se puedan dar entre las seis bancadas que conformarán el nuevo órgano legislativo, debido a las declaraciones de varios parlamentarios, como César Rojón, del Partido Social Cristiano, quien ha expresado su inconformidad con la posible alianza entre UNES y las bancadas oficialistas, Partido Social Cristiano Creo, por lo que su permanencia con los social cristianos está en duda. Asimismo, Salvador Kishpe, asambleísta electo por Pachacuti, quien era uno de los candidatos para presidir la Asamblea, anunció que está dispuesto a retirar su candidatura para lograr un acuerdo que no involucre a UNES. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene a Alexis Moncajo. Siete de la mañana con nueve minutos, muchísimas gracias, profe. Bueno, hoy, como les decíamos en la apertura y en el saludo, es un día, digamos, especial, ¿no?, porque finalmente ayer fue el último del periodo legislativo anterior, y hoy arrancamos uno nuevo para los siguientes cuatro años, después de las elecciones del 7 de febrero. Aquí quisiera hacer una precisión, porque creo que, como se han hecho, además, modificaciones al Código de la Democracia, a la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa y demás, hay temas que hay que ir corregiéndolos. Yo mismo el otro día cometí una imprecisión aquí y me había olvidado de hacer la corrección del caso, que ya no son doce las comisiones especiales, más la de fiscalización trece, sino que pasan a ser quince ahora las comisiones que va a tener la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces, ahí yo cometí una imprecisión, me acordaba ayer, me parece, y se me había pasado el hacer la corrección del caso, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue reformada durante este periodo, en algunos temas, por ejemplo, se tendrá que elegir estas quince comisiones, más la de fiscalización, y también un comité de ética, que estará integrado por cinco miembros, ¿no?, por cinco legisladores. Otra cosa que hay que precisar, es que ya no existe la famosa figura de los asambleístas más votados. ¿Por qué? Porque ya no se cuentan los votos individuales de cada uno de los legisladores. Recuerden ustedes que se cambió también el método de, primero de asignación de escaños, por un lado, y después de votar de manera uninominal, eso se eliminó, y ahora estamos obligados a votar por plancha, ¿no?, por toda la lista. Entonces, la señora Pierina Correa, el señor Salvador Quispe, y la señora Vilma Andrade, no es que son los tres legisladores más votados que tiene este país. Son los representantes de la lista nacional con mayor cantidad de votos, y ellos son los que encabezan dichas listas. Entonces, esa reforma, el Código de la Democracia, también, digamos, de alguna manera modifica esta figura de los denominados asambleístas más votados, que no hay, ¿no?, pero bueno, son los tres representantes de las listas con mayor votación, y ellos van a ser quienes dirigen la sesión inaugural de hoy, que está convocada para las 10 de la mañana, pero que, como nosotros sabemos cómo opera esta situación y cada una de las convocatorias del Pleno, tendrán 30 minutos, 40 minutos, no sé, el tiempo que se tomen los parlamentarios, y más todavía, sabiendo que muchos llegan por primera vez al primer poder del Estado, al poder legislativo, y van a tener que familiarizarse, por ejemplo, con el tema de la tarjeta magnética, con la cual ellos, no sólo que constatan su presencia en la sesión, sino que también, a través de ese sistema, consignan su votación y demás, ¿no? El artículo 123 de la Constitución de la República, este librito que lo tenemos por aquí, que a veces está maltratado por nuestra misma clase política, dice que la Asamblea Nacional se instalará en Quito sin necesidad de convocatoria el 14 de mayo del año de su elección, el Pleno sesionará de forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de 15 días cada uno, las sesiones de la Asamblea Nacional serán públicas, salvo excepciones establecidas en la ley. En el artículo 121 de la Constitución de la República, dice que la Asamblea Nacional elegirá a una presidenta o presidente y a dos vicepresidentas o vicepresidentes de entre sus miembros para un periodo de dos años y podrán ser reelegidos. Cosa que pasó, por ejemplo, con Fernando Cordero y con Gabriela Riva de Neira. Y en el caso del periodo legislativo 2013-2017, un tema particular. Ahí no solo se religió la presidenta, sino también las vicepresidentas. Las vicepresidentas o vicepresidentes ocuparán en su orden la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo. La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso y por el tiempo que falte para completar los periodos. Pero previo a esto, la Asamblea hoy y esta mesa directiva tendrá que nominar también a una secretaria o secretario y un prosecretario o prosecretaria de la Asamblea Nacional. Por acá tenía también el texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es, digamos, la norma que rige los procedimientos de las autoridades. En su artículo 10, dice de la designación de autoridades, la Asamblea Nacional se instalará en Quito, algo más o menos parecido al texto del 121 y 123 de la Constitución, sin necesidad de convocatoria, el 14 de mayo de su elección a las 10 horas. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional se designará a sus autoridades. Dicha sesión estará dirigida por los tres asambleístas nacionales, una vez más, con mayor votación consolidada, que se encuentren presentes en la reunión, quienes respectivamente ejercerán la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión. Sus funciones culminarán con la posesión de las autoridades, es decir, que Pierina Correa, Salvador Quispe y Vilma Andrade tendrán que entregar la dirección o conducción de la sesión, una vez que sean elegidas las nuevas autoridades. Para la elección de las autoridades, las y los asambleístas presentarán candidaturas para cada una de las siguientes dignidades. Esto es lo que les decíamos, presidenta o presidente, primera vicepresidenta o vicepresidente, segunda vicepresidenta o vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. Las y los cuatro vocales del CAL serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas. En caso de existir más de cuatro bancadas legislativas, todas de ellas podrán proponer candidatos de entre sus miembros. Los cuatro vocales serán elegidos por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta, hay tres tipos de mayorías, para tenerlo claro también a propósito de una conversación que teníamos ayer en un chat. mayoría simple, que son la mayoría más uno, la mitad más uno de los presentes. Es decir, si es que en el salón del Pleno hay ochenta asambleístas, lo que me imagino yo no va a ser el caso el día de hoy porque estarán los ciento treinta y siete, pero cuarenta y uno sería mayoría simple, ¿no? La mayoría absoluta, que son la mitad más uno del total de la integración del Pleno, eso quiere decir setenta de ciento treinta y siete, setenta son la mayoría absoluta, y la mayoría calificada, que es la que se requiere, por ejemplo, para un juicio político a un ministro de Estado. Se requieren noventa y dos votos, que son las dos terceras partes de la conformación total del Pleno de la Asamblea. Noventa y dos, noventa y dos votos. En caso de no existir las bancadas legislativas suficientes para la designación de los cuatro vocales antes referidos, estas podrán nominar a cualquier integrante de la Asamblea Nacional que no forme parte de una bancada legislativa ya representada en el Consejo de Administración para completar dicho consejo. Las y los asambleístas que resulten electos por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional serán posesionados inmediatamente una vez proclamados los resultados. La secretaria o secretario general y la prosecretaria o prosecretario general serán elegidos por la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional y serán posesionados también de manera inmediata a su elección. Las autoridades de la Asamblea Nacional durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Ese, digamos, es el procedimiento que vamos a ver durante toda la jornada del día de hoy, a partir de las 10, 10.20, 10.30, no sabemos la hora puntual en la que se instalarán. La convocatoria está para las 10, pero como les decía, hay temas incluso de carácter más operativo, técnico, que suelen retrasar este tipo de sesiones, más todavía cuando se trata de la primera sesión en la que se instalará el nuevo parlamento. Ahora, vamos con lo político, ¿no? Con lo político. Es indudable que la elección de estas autoridades se va a dar una vez que se concrete y se sacramente un acuerdo entre las organizaciones políticas que conforman el Pleno de la Asamblea. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurrió en 2013 y 2017, acá no existe una bancada que por sus propios arrestos tenga más de los 70 votos que se requieren para elegir autoridades. Recordarán ustedes que en 2013 aquella marea del correísmo y de la revolución ciudadana llevó una mayoría inédita al parlamento. Eran 100 de 137 asambleístas representantes de Alianza País en ese momento. Ellos coparon todos los espacios de poder, tenían 100. no necesitaban de pactar con ninguna otra organización política así que podían digamos llevar adelante la elección sin necesidad de sumar votos de otras bancadas o corrientes. Algo parecido sucedió en 2017. Recordarán ustedes cuando Alianza País en ese momento tenían como candidato presidencial a Lenín Moreno llegaron ya no con 100 porque obviamente después de cuatro años la organización política sufrió un desgaste lo cual es digamos natural en una sociedad pero llegó con 74 es decir tenía cuatro curules más de las necesarias para completar la mayoría absoluta que se requiere para elegir autoridades entonces ocurrió algo parecido esa mayoría de Alianza País puso a José Serrano de presidente a Viviana Bonilla de primera vicepresidenta y Almanavita Carlos Bergman de segundo vicepresidente hoy el caso es distinto ¿por qué? porque la primera minoría o la bancada con mayor número de curules llega al número de 49 que es la Alianza UNES o la bancada correísta como le encanta decirle a la opinión pública y a los medios privados ¿no? La Revolución Ciudadana o UNES llega con una bancada de 49 que tampoco le alcanza para digamos definir por sí sola la elección de autoridades entonces teniendo eso más los 27 de Pachacuti más los 18 de la ID más los 18 social cristianos y demás se tiene que el día de hoy para destrabar ese proceso de selección de nuevas autoridades hay que dialogar y la política es el espacio en donde absolutamente todo todo es posible y quienes hoy por ejemplo y sobre todo quienes hacemos periodismo y quienes estamos digamos un poquito más cerca de la política y que sabemos y hemos visto porque los hemos vivido de alguna forma vinculados al periodismo o porque digamos hemos estado permanentemente informando o no revisando los libros de historia ahora nos hacemos los sorprendidos porque determinadas organizaciones políticas quieran llegar a un acuerdo para elegir autoridades me parece que no hemos sido del todo conscientes de lo que ha sucedido en el pasado en este país hubo alguna vez un episodio que fue denominado el pacto de la regalada gana por ejemplo y por qué porque la política una vez más les digo es la arena y es el terreno en donde absolutamente todo es posible y como yo les decía ayer medio en broma pero muy en serio a través de la cuenta de twitter que era una opinión además muy personal la política no es el juego del amigo secreto de diciembre no no es un tema lúdico en donde buscas digamos acercarte con el que te resulta más simpático porque además de esto no es una cuestión de sumar amigos esto es política y hubo un trino de un amigo que es analista y es consultor político el día de ayer que me parece que es súper oportuno y que yo les quiero a ustedes invitar a que lo lean y a que lo lo analicen también con respecto de lo que va a suceder hoy de lo que no sólo de lo que va a suceder hoy de lo que ha sucedido durante estas últimas dos tres semanas en donde los diálogos han cobrado mucha mayor fuerza y donde digamos han estado las organizaciones políticas conversando entre todos además porque aquí no es que alguien alguien no le interesa y me quedo por fuera no 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 aquí todos han estado interesados en concretar un acuerdo que les permita una vez más digo destrabar esa necesidad que por sí sola no completa ninguna bancada y concretar los 70 o más votos para elegir autoridades Arturo Ruiz quien es consultor político decía ayer en su cuenta de Twitter hay muchas herramientas para toma de decisiones hoy es un buen día para que los políticos y las bases googleen lo que es la teoría de juegos y la teoría del drama pero más allá de eso nos dice qué se puede perder qué se puede ganar qué tienen y qué no tienen hay amenazas y si estas son reales en qué lugar se encuentran dónde quieren estar y dónde pueden terminar finalmente el país necesita soluciones a sus problemas porque está harto de las peleas políticas entre políticos esto último me parece a mí que es digamos algo que finalmente más allá de la disputa de los políticos más allá de la elección de las autoridades es algo que a usted y a mí nos debe importar todavía más que es lo que está más allá de la elección de las autoridades del día de hoy soluciones a los problemas de los ecuatorianos y sobre eso esperemos que esta estos acuerdos que se deben el día de hoy se pongan a trabajar a partir del día del día lunes cuando empiecen ya digamos las actividades cotidianas en la próxima asamblea las disputas entre políticos que se resuelvan entre políticos pero a la hora de ponerse a trabajar por el bienestar del país ojalá sumen esfuerzos en pro además también de la gobernabilidad pero ya hay un tema adicional porque esa gobernabilidad de qué depende y de quiénes depende el otro día el analista Santiago Basave decía en este espacio que hay que analizar la coyuntura política no a partir únicamente de la elección del 11 de abril sino la del 7 de febrero que es en donde se define el mapa político del Ecuador y en donde nosotros tenemos un resultado que arroja que el presidente electo actual tiene un respaldo propio de apenas del 20% y que gana la elección en segunda vuelta sumando votos y apoyo de otras tendencias que no necesariamente le han dado al presidente Lazo un cheque en blanco y él a propósito de la elección del 7 de febrero llega con un gobierno sin apoyo legislativo hay que ser muy conscientes de eso la bancada de gobierno es de apenas 12 integrantes es decir ni siquiera llega a ser bancada porque de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa y la constitución en esta asamblea que se instala el día de hoy apenas existen cuatro bancadas de acuerdo a lo que dice la ley orgánica que es que las bancadas para considerarse tales y por ejemplo a aspirar a un cupo en el cal y eso se me pasó hace un momento decirles cuando estábamos revisando el artículo 10 de la ley orgánica de la función legislativa necesitan completar el 10% de integrantes del total del pleno de la asamblea es decir una bancada para ser tal para ser bancada necesita 13 curules ese requisito lo tiene UNES que tiene 49 lo tiene Pachacuti con 27 lo tiene la izquierda democrática y lo tiene el partido social cristiano que cuentan con más de 13 legisladores cada uno entonces por ahí digamos la asignación de las vocalías de alcal me parece que no hay ni a dónde perderse por eso es que veía una imprecisión en un medio de comunicación televisiva el otro día donde la reportera decía que los social cristianos al correísmo le habrían ofrecido un cupo en el cal no de hecho el correísmo si es que se concreta el acuerdo va a tener dos cupos en el cal el de la vicepresidencia que según la nota que decía el profe estaría acopada por Paola Cabezas y además el vocal del cal tendría dos de siete la alianza UNES y el correísmo en el consejo de administración legislativa y fíjense ustedes que se cuestiona no por eso decía a ratos como que los ecuatorianos también no sé si lo hacen de forma intencional pero sí con un sesgo muy marcado no se ponen a cuestionar un posible pacto y una alianza entre UNES o el correísmo con creo y el partido social cristiano si ustedes me preguntan a mí que le resultaría más saludable al presidente Lazo y al futuro gobierno indudablemente una alianza en donde sé que dicha organización política a más de lo que conversamos con Virgilio Hernández del otro día y que es tan cuestionado además por cierto sector de la opinión pública no me va a pedir absolutamente nada más que es esta supuesta conformación de una comisión de la verdad para que investigue todos los casos de estos de persecución política que se han dado durante los últimos cuatro años si es posible o no si es viable o no si es legal o no bueno ya lo iremos viendo y analizando más adelante con quienes son especialistas en la materia pero digo a quien no le interesa saber la verdad de si estos casos que se abrieron en contra del correísmo tenían o no los suficientes argumentos como para que se investiguen y sean sancionados además o fueron netamente casos en donde lo que hubo es lawfare es decir judicialización de la política y proscripción de actores políticos a través de tribunales de justicia para bloquear precisamente su participación política de otro lado tenemos que en Pachacútic está clarísimo ayer por ejemplo me quedó a mí digamos muy claro que con la entrevista a la señora Guadalupe Iori que tuvo la gentileza de aceptar el diálogo que a Pachacútic le interesan mucho los temas que tienen que ver con las actividades extractivas que se dan en sus territorios minería petróleo yo les digo esto a mí me parece imposible si se concreta el pacto entre la alianza UNES PCC y creo ver a un correíste en un ministerio en una cartera de estado eso no van a ver y por eso le citaba yo el tweet de Arturo Ruiz que se puede ganar y que se puede perder UNES muchos entienden que por ser la bancada con mayor número de asambleístas tendría digamos como que los argumentos y los justificativos suficientes como para reclamar para sí la presidencia de la asamblea pero fíjense que ellos ni siquiera están peleando esa presidencia están diciendo no nosotros vamos a la vicepresidencia pongamos un presidente social cristiano cedemos porque como les decía yo el otro día se acuerdan a veces perdiéndose gana y lo que lograría UNES en un escenario que aparentemente sigue adverso todavía porque hay una campaña brutal en redes sociales y hacia y hacia adentro mismo de CREO del PCC que están tratando de dinamitar ese acuerdo si lo logran lo consiguen cediendo por ejemplo la presidencia del parlamento y algunos otros espacios habrán ganado perdiendo y van a estar dentro del juego lo que no lograron por ejemplo a mitad de este periodo legislativo donde CREO PCC el morenismo Alianza País y los independientes los dejaron por fuera de absolutamente todo así que a la política hay que digamos desmenuzarla nos queda fíjense ustedes 30 minutos el tiempo nos queda cortos nos queda corto y de esto vamos a seguir hablando más adelante tenemos toda la jornada para seguir desmenuzando lo que va a suceder hoy en la asamblea nacional así que se nos quedó el tiempo cortísimo sino